teoría conspirativa parte de 17 la referencia no por de la berenjena en un capítulo del maravilloso mundo de gombal podemos observar que la anatomía de alan constituye por interogestión básicamente que consume su comida por lo que vendría siendo su parte trasera ya que consumiría su comida por su trasero lo interesante aquí es que él consume una berenjena la cual va entrando de forma muy dura haciendo una referencia clara a lo que vendría siendo el mundo no por en pocas palabras alan estaba haciendo una referencia al no por en dicho capítulo ya que estaba metiéndose una berenjena y universalmente el emoji de la berenjena es utilizado como el emoji del nepe